Hola amigos de Creativanía, soy Alejandro Vázquez y hoy vamos a entrevistar a Edgar Álvarez, el mejor plasinero del mundo. Síganme. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí me siento súper bien de estar en Perú. Hace como 17 años que no venía por estos lados. La última vez que vine pues estaba súper enfermo y vine a lanzar unos libros de plastilina y bueno y esta vez pues vengo como a hacer otro tipo de trabajo que es como a explicarle a la gente como la plastilina sirve como para muchas cosas sociales. Edgar, ¿cómo has empezado en la plastilina? Bueno, yo empecé cuando tenía como 6 años, o sea, ¿cuántos años tienes tú? 8 años. Bueno, yo empecé cuando tenía 6 y igual hacían mis trabajos del colegio con plastilina y después cuando llegué a la universidad o sea, estudié artes plásticas y también muchas de las cosas que hacía era con plastilina y luego pues descubrí como la animación con plastilina que es como de lo que yo más vivo, que es justamente como darle movimiento a los muñecos. Entonces pues he hecho desde libros, videos, cortos, exposiciones grandísimas, bueno, de todo con plastilina. Edgar, cuéntanos un poco más de qué es la plastilina, tu libro y el stop motion. Bueno, a ver, yo hago comerciales, hago cortos con muñequitos animados en plastilina, entonces lo que hago es como tomarles muchísimas fotos para que tengan movimiento y también pues he hecho ya publicado como unos 12 libros hasta ahora. Entonces pues o sea, han sido libros que le han llegado a muchísimos niños, a muchísimos grandes y pues que han tenido como mucho éxito en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Edgar, ¿qué consejo le darías a la persona que recién están empezando con la plastilina? Bueno, pues hay algo que es importante y es, o sea, uno a veces puede copiar como las cosas que ve, las cosas que a uno le gustan, pero hay algo que es muy clave y es como empezar a hacer mezclas, o sea, como empezar a jugar. Entonces, o sea, cuando tú coges como elementos de un personaje y se lo agregas a otros, entonces empiezas como a crear cosas nuevas. Eso es importante y pues con lo que yo hago, que tiene que ver con un poco con la expresión de las cosas que pasan en la sociedad, pues es importante como usar la plastilina para contar cómo se siente uno. Si yo estoy triste, pues hago a veces cosas tristes. Cuando estoy feliz, pues hago muchísimas cosas felices y así pues me expreso de alguna forma. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí. Mándale un saludo a todos los fans y seguidores de Creatimanias. Bueno, pues muchas gracias a ti por la entrevista y pues los saludo a todos que ganan mucha plastilina y pues toca ser muy creativos y igual. Que viva la plastilina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!